¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y estamos en otro vídeo más de GTA V Online. Hoy vengo a traeros el truco para munición infinita y poder disparar sin recargar, ¿vale? Que esto es la hostia. Estamos con nuestro amigo Rafa, quien nos va a ayudar a hacer el truco, es el que me ha enseñado el truco. Yo se lo voy a colgar para que los demás lo sepáis. Tienes que iros a Start, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar, Misión Adversario y Sayonara 3, ¿vale? Entonces, yo me quedo aquí y el Rafa tiene que enviarme un atracador, ¿vale? ¿Ya has enviado ya, Rafa? Sí, ya, Rafa, sí. Vale, vale. Dos segundos después de que os haya atracado, tienes que entrar en la misión, ¿vale? Ahora esperaremos a que llegue. Avísame cuando esté cerca, Rafa, porque yo no veo. Vale, ahora. Vale, dos segundos después, le damos. Ahora, nos compramos el blindaje súper pesado y confirmamos los ajustes y ahora nos vamos hacia atrás y cancelamos. Y como podéis ver, tenemos toda la munición infinita. ¿Veis? Y podemos disparar sin recargar. ¡Oi va, Rafa, perdona! Que lo tenía puesto en apuntar a todos. ¡Guau, chaval! Esto es la hostia. Mira, mira, mira. No recarga, ¿eh? Mira, mira, mira. Madre de Dios. Sin recargar, chavales. Y todas las armas, ¿eh? Mirad. O los bazookas, por ejemplo. Mirad, ¿eh? Lo dejáis mantenido y no para de disparar bazookas. Dios, qué trucazo, chaval. Madre de Dios, ¿eh? Vamos a probar una escopeta, por ejemplo. ¡Guau, chaval! ¡Qué buena! A ver, voy a probar con la Franco. A ver, si se puede disparar sin... Mira, 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 mira. Estoy dejando mantenido el botón, ¿eh? Sin recargar ni nada. Madre de Dios, qué trucazo, chaval. A ver, las granadas. Infinitas también. Los C4 es infinito. ¡Guau! ¡Hala! ¡Qué tonto soy! ¡Qué bueno! ¡Vaya trucazo! Y deciros que también funciona si ahora, por ejemplo, os metéis en partidas a muerte o en misiones, se os queda la munición infinita, ¿eh? Se os queda ya para siempre. Hasta que salgáis de la sesión y volváis a entrar. A ver, ¿qué más podemos probar? La rotatoria, bueno. Esta que tiene pocas balas siempre. ¡Mira! Mirad, 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 mirad. Mirad qué velocidad. Sin recargar, ¿eh? Muy bien. Han atropellado. Madre de Dios, qué trucazo, señores. Bueno, agradecer a Rafa, que es el que me ha explicado el truco. Muchas gracias, Rafa, tío. Porque esto es un trucazo de la hostia, de lo juro, ¿eh? Madre de Dios, tío. Bueno, cachorros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, dejad un like y comentad. Hasta la vista, cachorros. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!